La disusión es una disusión en el que tiene con todo el tema. La disusión es una disusión en el que pasa. Le dejo una copia. La disusión es una disusión en los consejales que se asistirán en la disusión. La disusión es un pedido. Usted juega. Gracias. Gracias, señor presidente.